Están saliendo por las calles jóvenes y buscan soluciones para el futuro y que hablan hasta de espiritualidad y lo han hecho por su cuenta. Y ahora estamos gastando 85 millones de euros para que los jóvenes puedan ir en la calle para discutir de espiritualidad y además sin oír nada, escuchando solo unas palabras de un señor muy mayor. Y entonces yo quería poner al lado del 15M, el movimiento de los jóvenes, al lado de estos jóvenes hoy muy dóciles que están ahí escuchando, que no tienen opiniones y quiero con el cartel que vamos a abrir ahora mostrar que detrás del 15M hay un viejo también, un viejo señor que se llama Stefan Hessel, 93 años, que ha escrito un libro que se llamaba Indignaos y que tiene mucho más espiritualidad y además mucho más honor y mucho más humanismo que el otro que viene aquí y que viene al gasto público.